Con una nueva directiva regional cuenta desde esta semana la juventud del Partido Socialista en la región de Antofagasta. La militante de 27 años, Andrea Peña y Lillo, asumirá por los próximos dos años la presidencia de la JS. La elección se produjo con un universo de casi 100 jóvenes que votaron en toda la región y que tras la ratificación del tricer regional, escogió por estrecho margen a la directiva que contará además, con la vicepresidencia de Nicola Costa y un colectivo regional conformado por Hans Araya, Alberto Vega, Tamara Rodríguez y el representante del Comité Central, Fernando Briones. Desde hoy empezamos a trabajar como lista, como una lista integradora, como una directiva integradora con todos los compañeros y compañeras que también competían en la otra lista. Los invitamos a que se sumen al trabajo que nosotros como lista tenemos pensado iniciar en toda la región, no solo centralizarla en Antofagasta, sino también tratar de integrar o integrar en su forma completa a todas las comunas que están en la segunda región, como principalmente Taltal, Sierra Gorda, Mejillones, Tocopilla, San Pedro de Atacama, Calama por supuesto. En esta elección también se eligió la Dirección Comunal de la Juventud Socialista, que estará conformada por Cristóbal Orellana en la presidencia, Sandra Campos en la vicepresidencia, Andrés León y Carolina Narváez, además de Carlos Vega, en el colectivo regional.